Desde las primeras horas del 24 de abril, mujeres y hombres de distintas regiones de Chiapas se dieron cita para realizar las ofrendas tradicionales, conocidas como ramilletes, en víspera de la celebración principal de San Marcos. Estamos en esto, elaborando, estamos aquí por la capital Tisla, con la invitación que nos dio el maestro Jorge Iván Pérez Romero. Por eso, pues agradecemos mucho la invitación para participar en esta feria patronal de la capital del estado. Y aquí estamos elaborando con todo el material que pudimos conseguir y tratar de armar lo que es el arco para que quede en el altar lo que es la imagen de San Marcos. Entre los dos grupos, el de mujeres originarias de Copoya y el de los hombres provenientes del antiguo San Bartolomé de los Llanos, fueron costurando una por una las hojas y flores que formaban los ramilletes o joyonaqués, que adornarán el altar principal del santo patrón. Ahorita estamos como 12 personas que están aprendiendo a hacer los joyonaqués. Entre ellos vienen ayudantes y pues tiene ya, gracias a Dios, un año que se está empezando a formar el grupo. Estamos haciendo ahorita estrellas, regletes, pájaros y custodios. Eso es lo que se hace. Y ahora sí, con la figura que ellos quieren hacer, ya plasman el ramillete. Para poder realizar esta ofrenda colectiva, los artesanos tienen que conseguir los materiales en días previos. De igual manera, cada ramillete lleva alrededor de tres horas de elaboración, o dependiendo de la habilidad de las personas que los realizan. En el proceso de elaboración, primeramente hay que conseguir los materiales indispensables, tanto como la hoja de Chobok, también conocida como Kempishkia. Se consigue el carrizo para armar el arco, la armazón ya, para donde se van las ruedas de flores. Entonces, y de ahí ya empezamos con el proceso de la elaboración. Depende de qué figura le toca hacer, pues, a cada figura, a cada rueda. Antes de colocar estas ofrendas florales, se realiza un ritual para agradecer y pedir por las lluvias. Cada ramillete cuenta con un significado, por lo que invitaron a conocerlos durante el tiempo que estarán exhibidos. De ahorita que terminamos, entre todos los que estamos aquí, se hace el ritual de ponerle agua. Y luego de terminar de ponerle agua a los ramilletes, ya sentir agua, señal de una forma, agradecerle a Dios y pedirle que no falte la lluvia, la cosecha de este año. Quienes amargos van a estar expuestos, las ofrendas, con los arcos, los somelos, lo que es cultura, lo que es soque, que en Tuxla también somos de los países soques, van a estar expuestos ahí para que lo observen y lo aprecien. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!